Es posible que Venezuela sea el país de América Latina y el Caribe que más invierta en medicamentos y esto lo dice la empresa IMS, aquí están viendo una lámina que dice el consumo por unidades de habitantes como Venezuela, que lo que tiene son 30 millones de habitantes, en el 2014 se dijo que se había consumido 729 millones de unidades con un consumo per cápita de 25 por habitante y si usted ve, Brasil tiene un consumo que son 200 millones, tiene un consumo por habitante no de medicamentos Venezuela está por encima de Argentina, Colombia y Brasil en medicamentos Igualmente nosotros revisamos, estas láminas son de una empresa de mercadeo reconocido por los laboratorios, droguería y farmacia IMS Aquí vemos como Venezuela en América Latina ha sido el único país que ha crecido en el mercado de medicamentos Igualmente vemos esta lámina que aparece en internet, como Venezuela está en el país número 18 del mundo que más invierte en medicamentos Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no están los medicamentos en la farmacia venezolana? ¿Por qué los pacientes, las personas que consuman medicamentos tienen que deambular, caminar, tomar varios taxis para conseguir medicamentos? Y nosotros rápidamente decíamos que nosotros vamos a demostrar con este sistema Un sistema de acceso seguro de medicamentos muy fácil Un sistema que lo construimos como un solo gobierno y por mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro En el marco de la lucha contra la guerra económica En el marco de la lucha contra el acaparamiento, contra el bachaqueo Y vamos a implementar el sistema integral para acceso a medicamentos Nosotros decimos, tenemos 7.600 farmacias Si en Venezuela tenemos las droguerías que son las encargadas de hacer la distribución de los medicamentos Y tenemos los laboratorios que el gobierno nacional entrega dólares a 6.30 Nosotros decimos que hemos creado un sistema muy fácil Va el ciudadano y comenzamos con tres enfermedades Con las enfermedades cardiovasculares, las endocrinometabólicas, las enfermedades neurológicas ¿Por qué? Porque son las tres primeras causas de enfermedad y mortalidad Ahora los ciudadanos escogen la farmacia más cercana a la cual quiere que le llegue su medicamento Va, se inscribe, se registra, ahí está, lo pueden ver los medios de comunicación Ahí está toda la metodología, eso va a ser publicado en los medios de comunicación Se registra en su farmacia, inmediatamente le llega un mensaje por el teléfono Y le dice, usted ha ingresado al sistema integral de acceso a medicamentos seguros Con esa información, el gobierno, el estado, como ente rector, le dirá a la droguería Cómo es que va a distribuir el medicamento Nosotros veíamos que los medicamentos se quedaban en las grandes ciudades Había acaparamiento y ahora no, ahora le estamos colocando rostro al medicamento Nosotros vamos a demostrar, si nosotros con 30 millones nos consumimos 729 millones de medicamentos Un sistema muy fácil, estamos comenzando Quiero decir, usted se registra en la farmacia En esa farmacia permanentemente le va a llegar su medicamento ¿A quién? A los hipertensos, a los diabéticos A las personas que sufren de hipotiroidismo A las personas que sufren de diabetes A las personas, como lo estamos viviendo ahorita Ahorita tenemos un drama Que las personas que sufren de disrítmia cerebral Lo que era la epilepsia Bueno, andaban en farmacia, en farmacia Para conseguir medicamentos Y nosotros decíamos Si el estado venezolano le entregó el dólar a 6.30 ¿Por qué no hay medicamento para las personas que convulsionan? ¿Por qué no hay medicamento para las personas que sufren de la tiroides? ¿Por qué sufren de la diabetes? Entonces, un sistema muy moderno Que se enmarca en la lucha contra la guerra económica Contra el bachaqueo Contra el acaparamiento Y estimula el uso racional de medicamentos Ustedes después que estén en este sistema Nosotros decimos que a través de las 7.000 farmacias que tenemos en el país Ese medicamento le llegará oportunamente Por un mensaje de texto Porque nosotros ahora las droguerías Que según la ley Eran las que distribuían medicamentos Esto nos va a dar una información Y nosotros le vamos a decir a la droguería Usted ahora va a distribuir Dependiendo de la necesidad del paciente Pero esto tiene un impacto más allá Porque no solamente es garantizar el medicamento Para la enfermedad Sino darle calidad de vida El buen vivir La salud y el buen vivir Y entonces ya tenemos Una información Que nos permite hacer el acompañamiento A ese paciente Que consume Para hacer deporte Para darle guía de alimentación Este sistema En su primera fase Es para las enfermedades cardiovasculares Enfermedades crónicas no transmisibles Cardiovasculares Enfermedades endocrinometabólicas Para las personas que consumen Eutiro Que es la marca comercial Para las personas que tienen problemas Neurológicos Y seguiremos incluyendo Enfermedades crónicas no transmisibles Por las cuales nos hemos venido reuniendo Con las sociedades científicas De endocrinología De neurología De cardiovascular De medicina interna Para garantizarle Por supuesto que nosotros Arrancamos a partir de hoy Hacemos un llamado a todas las personas Vayan y se afilien Se registran en su farmacia Más cercana Que ahí le llegará el medicamento Esto arranca con fortaleza En la medida Que se está implementando el sistema Aparecerán debilidades Y esas debilidades Las convertiremos en fortaleza Nosotros Es política Y un mandato De nuestro presidente Nicolás Maduro Garantizarle el medicamento A la población venezolana Estamos entregando Los dólares a 6.30 Los laboratorios Van a tener que demostrar Si están fabricando el medicamento Si los están desviando En la droguería O en la farmacia Es unidad Y entonces estamos haciendo Los esfuerzos Y creemos Y estamos convencidos Que le estamos ganando La batalla A la guerra económica De garantizarle medicamento Accesible De calidad En la farmacia Que decida La población Utilizando la tecnología Los dos satélites Que enviamos al espacio Pero utilizando La plataforma Que tiene CanTV Para darle derecho A la población Venezolana Que en estos momentos Necesita Con este sistema Nosotros vamos a demostrar Si esto es verdad Que Venezuela Tiene Que es el país Que ha crecido más En el mercado De medicamentos Y esto lo dice Una empresa IMS Yo quiero que los medios De comunicación Vean esto Esto lo veníamos Denunciando nosotros De la asamblea nacional Y estamos llamando Al pueblo A que salga a defender Su medicamento Después decimos Las mujeres Que consumen anticonceptivos Afílense a su clínica Y nosotros vamos a llamar A la casa de representación O al laboratorio Que fabrica el medicamento Para que también le llegue Es un derecho humano Los medicamentos Vamos a demostrar entonces Si es verdad Que Venezuela Es el país Que ha crecido Más en medicamentos Y entonces dicen Que no hay medicamentos Nosotros vamos a demostrar Si es verdad Que Venezuela Se consume 729 millones De medicamentos Y uno se pregunta ¿Y por qué Dónde están los medicamentos? Entonces una política De colocarle Rostro De que el pueblo Se organice Y defienda Su dólar a 6.30 Aquí el dólar a 6.30 Es para alimentos Para los medicamentos Y no para la corrupción Y no para el acaparamiento Y no para el bachaqueo Como lo dice el presidente Nicolás Maduro Este es un sistema Que va a garantizarle A ponerle Rostro A los medicamentos Pero también Que la distribución Sea equitativa Que los medicamentos Que así como Tienen derecho Los estados centrales Tenga azucre Falcón Del Tamacuro Y esto nos va a arrojar Datos Y a partir de ahora Las droguerías Van a distribuir Dependiendo de la necesidad Y no del mercadeo Y la ganancia Es todo Mi querido amigo Y amiga Colega Ahora esto hace Que el tema De los medicamentos De los medicamentos ¿Qué pasa?